Todos los días haciendo un poquito, complicado el tema con las calles y eso, pero bueno, trabajando con lo que tenemos, con máquinas que nos van faltando, pero ya van a llegar y trabajando todos los días, todos los días un poquito. Estabas comentando que hay mucho trabajo de máquina, digamos, en las calles. Sí, sí, están bastante complicadas las calles, muchas necesitan relleno y bueno, y trabajo de máquina que lleva su tiempo, porque no es pasar solo la máquina, sino que bueno, hay que remover un poquito de arena, abovedar, dejar que se asiente, volver a peinar de nuevo, lleva su trabajo y bueno, pero lleva tiempo. Están trabajando también en Playa Grande, ¿es así? Sí, sí, hemos arrancado en Playa Grande, cuesta, ahí hay que terminar de trabajar en la avenida Tercera, es un barrio donde lo tenemos bastante abandonado y que lamentablemente cuando llueve mucho la gente no puede salir, así que bueno, estamos trabajando un poco ahí, lo que pasa es que no damos abasto con todos los arreglos que hay que hacer en las calles, pero de a poquito se va a ir haciendo. Cambiando un poquito de tema, ¿hay castrocciones de perro? ¿Se acerca la fecha? ¿Se pueden acercar acá a notarse? Sí, quedan cuatro turnos creo, es el 4 de julio, a partir de las 9 horas, es por orden de llegada en el Zoom del centro comunitario de acá del Tala, ahí al costadito de la policía local. El único requisito creo que son perros aproximadamente mayores a 6 meses, y creo que, sí, mayores a 6 meses. ¿Están dando también árboles, arbolitos acá, se pueden acercar y tienen que traer algún útil escolar? Sí, como todos los años, ya lo vienen implementando los chicos acá en la oficina, es un kit escolar de 10 útiles, y es junio y julio, y se intercambia por, creo que son 6 arbolitos. ¿Los útiles escolares hacia dónde van? Bueno, y se derivan, por lo general, hacia las escuelas. Todos los años se le da a la escuela especial, eso es fijo, y después se reparten a alguna otra escuela. Creo que este año, no sé si le tocaba a Seferino, no estoy seguro, pero bueno. ¿En qué horarios están acá? Y el horario es de 8 y media a 1 y media, la atención al público, y bueno, después a la tarde estamos trabajando, bueno, los chicos salen a hacer recolección de montículos de arena, polo, que es poda, y todo eso, así que trabajan de 3 a 6 de la tarde, también cumplen horario, y por lo general hasta las 6, 7 estamos acá. Gracias. Gracias a vos.